Buenos días, pues aquí estoy, la verdad es que estoy bastante mejorcilla, no tengo agujetillas, me duele sobre todo la parte del culete, los glúteos, vamos, pero bien, estoy bien, no estoy demasiado perjudicada. Me he levantado, he recogido la casa, he almorzado, he puesto una lavadora y ahora la atenderé en cuanto esté, que le queda nada, 20 minutitos, me voy a ir arreglando mientras tanto está la lavadora, porque en cuanto se acabe la lavadora la atiendo y me voy para el médico de José, así que todo controlado. Hoy un día larguito, esta mañana me llamo a José a las 9 de la mañana y me dice ¿Qué te ha dicho el médico? Digo, madre que te parió. El médico es a las 12, bueno, a 1 menos cuarto, no tengo que apuntar. Ah, como no lo sabía, sí, le mandé hasta la foto y todo, pero bueno. Es lo que hay. Estaba parado y me ha llamado para ver si tal. Yo creo que para asegurarse de que me levantaba, ¿eh? No es para nada. Pero bueno, no, ya estaba viendo la tele de buena mañana. La verdad es que estoy... me encuentro bien, estoy contenta, me encuentro fuerte y no sé, con ganas, con ganas. Así que espero... Espero que vaya esto un poquito mejor, ¿no? Poco a poco, cada día un poquito. Y ayer estoy hablando con una chica que está haciendo el zumba. Y yo le dije que a mí el zumba yo soy un pato. Y me dijo que no, me preocupé, que ya también llevaba dos meses sin ir y que ahora que ha vuelto va un poco perdida. Y bueno, pues ya veremos si me animo a zumba. Voy a probar lo del Body Power S esta tarde y después valoraré. Quiero ir probando alguna de las clases dirigidas y luego valorar cuáles me van mejor y cuáles me van peor. Porque obviamente todas no las voy a hacer. No voy a hacer como las chicas del gimnasio que salían de ahí. Salieron de GAP. Unas se quedaron a hacer zumba. Otras se fueron a hacer spinning, que es lo de las bicicletas esas que van a toda caña. Que yo eso ya lo dije que no. Y digo, madre mía, pero cuántas clases. Yo estuve un ratito en el gimnasio caminando en la cinta, en la bicicleta, en las pesas. Y luego hice el GAP este. Pero vamos, demasiado. Pero yo que demasiado, o sea, dos horas de esa intensidad. Yo creo que una hora de esa intensidad para mí ya es más que sobra. Por lo menos por ahora. Ya veremos más adelante. O iré un poquito antes y calentar un poco las máquinas para que no me pille a mí lo del Body Power este ahí en frío. Y a ver qué pasa. Y a ver qué tal. Me aguanto. Contenta. Ahora voy... Tengo un pelo en la cara. ¿Veis por lo que no me gusta tener el pelo suelto? Pues me meten pelos en la boca. Mis propios pelos. Ahora me voy a arreglar un poquito. Me voy a... A esperar a que se acabe la lavadora. Atiendo. Y nos vemos por el camino. Mirad, he salido a... Bueno, a coger el cubo y las pinzas y eso para atender. Y mirad lo que hay ahí. Ya estuve en falles. Mirad si había ganas de fallas, ¿eh? Pero es que tiene los muñecos con sus moñas, la fallera con las moñas, el blusón fallero, el pañuelo, el aderezo y el chico igual. Con el pañuelo en la cabeza, el polar fallero y las banderas de su falla, claro. Son de la falla del rabal, creo. ¿Vale? Ya estemos en falles. Bueno, pues ya voy para el gimnasio. Hoy toca la clase de body power. Que no sé lo que es eso, pero que lo voy a averiguar muy pronto. He estado mirando vídeos en YouTube y es parecido a lo de ayer, pero mueves más los brazos. Y eso que ayer se movieron, ¿eh? Yo hasta donde me lleguen las agujetas. Pero bueno, dicen que... Que el cuerpo hace lo que la mente quiere que haga. O sea, que si tu mente piensa que puedes, el cuerpo dice que puedes. No sé, lo intentaré. Mira, ahí está la monitora de ayer. Ahora veré dentro, claro. A ver qué tal. Pero bueno, vamos a probar una actividad nueva más. Y luego ya decidiré, obviamente, todo, todo, todo. No lo puedo hacer, pero lo que más me guste. Bueno, pues he vuelto del gimnasio. Hoy me he duchado en casa. Es que la clase donde hacemos, a veces lo grabo mañana. Donde hacemos las clases dirigidas, están en el piso de arriba. O sea, el gimnasio tiene la planta baja y un piso arriba. Y hay que estar en el piso de arriba. Bueno, pues hoy he bajado que me temblaban ya las piernas del ejercicio. Hoy he hecho Body Power. Que es para mover los músculos de todo el cuerpo. Y la verdad es que está súper bien porque la chica me dice la intensidad. Baja un poco la intensidad. O ahora en este ejercicio la puedes subir. En este control a T. La verdad es que súper bien. Estoy muy, muy contenta. De hecho, noto más efectividad en eso que en las pesas. Y por lo menos vas dirigida, ¿no? Y es súper divertido, de verdad. La gente se motiva que no veas. Es que es una pesquistan. Es todo con música y ella nos va hablando. Y bueno, me ha dicho que cuando... Porque allí dentro, bueno, pues hay más gente y está todo oscuro. Nada más que con unas lucecitas y la música toda pastilla. Más adelante que yo también me encuentro un poquito mejor. A ver si puedo grabar. Y de todas maneras me ha dicho que cuando esté un poquito más ágil me dirá la forma de hacer esos ejercicios en casa. Para que todas aquellas personas que los quieran hacer, que los puedan hacer de la forma correcta. Hoy hemos hecho abdominales. Hemos hecho piernas. Hemos hecho brazos, bíceps, tríceps, hombros. De todo, vamos. De todo. Pero como que lo haces con música, lo haces con más gente. Te estás riendo. Estás levantando la barra esta de las pesas. Que es una barra que pesa nada. No es como las barras de las máquinas de pesas que pesan un montón. Estas pesan un kilito. Entre uno y tres kilos creo que pesa. Y como hay más gente, bueno, pues... Relajar y a lo mejor cuando dice relajar, se os suelta la pesa así a lo bestial. Y ahora hidrataros. Además nos recuerda continuamente cada pausa que nos hidratemos. Que no se nos olvide hidratarnos. No, y además que no se te puede olvidar, ¿eh? Porque te da sed. Te da sed y te ayuda a beber más. Total, que he llegado al gimnasio, me he duchado. Me he hecho un platito de sopa para cenar. Hoy no he encendido la estufa en todo el día porque no he estado en todo el día. Entonces era tontería encenderla. Si no estoy, pues no vale la pena. Y de hecho ya estoy en pijama, mirad. Llevo el pijamilla ahí debajo. Y me he puesto la chaquetita esta porque tengo unos pañitos que me regaló para el cuerpo. Porque me regaló Migue. Pero los tengo en el sillón y me he sentado y digo, ya no me levanto. Ahora para verla, tengo un ratito, sí que me los pondré. Y ya está. Y bueno, con lo que me ha dicho la doctora de José. A ver, le ha vuelto a mandar las pastillas que tomaba para la ferretina. Me ha dicho que de momento van a intentar bajársela con la medicación. ¿Por qué no le van a hacer la sangría de momento? Porque el problema de José es que tiene la anemia. Anemia hemolítica, 6-fosfato, bueno casi que ya me lo sé, pero todavía no. Algo raro, ¿no? Entonces le baja mucho la hemoglobina. Y la doctora tiene miedo que ahora que la tiene súper bien, le pega un bajo en la hemoglobina y tengan que hacerle otra transfusión. Y todos los problemas que tiene José en el hígado son de las transfusiones que tiene. Me ha explicado que lo del azúcar es porque como tiene tanta ferretina, los órganos están reteniendo esa ferretina y no están depurando, limpiando o colocando bien, por así decirlo, el azúcar en el cuerpo. Entonces se le está acumulando en el páncreas. Y por esto él está teniendo el azúcar un poco más alta de lo normal. Si le baja la ferretina, también le bajará el azúcar. Entonces de momento le ha mandado, como ha perdido peso también, pues le ha bajado un poco la dosis de las pastillas. Ha empezado con la dosis mínima que José puede tomar. Que son dos cápsulas de 360 gramos cada una. O sea, 720 miligramos de la medicación esta. Que además no la puedes ir a buscar a la farmacia, tengo que ir al hospital a buscarla todos los meses. Le ha mandado una... Cuando se empieza a tomar las pastillas, se tiene que hacer a la semana de empezar a tomarlas una analítica. Y me ha dado cita telefónica y me ha dado su extensión para que llame y hable directamente con ella por si no puede hacerse la... por si no empezaron las pastillas. O sea, por si cuando tenemos la cita, José todavía no se ha hecho la analítica para que la llame porque es tontería. Entonces lo que haré será llamarla, decir para cuando... Si se la ha hecho, pues nada. Si no se la ha hecho, la llamaré y le diré, mira, te va bien que cuando vaya a hacerse la analítica o el día que se la haga yo te llame y ya quedamos, concretamos la cita. A ver qué le parece. Y nada, yo mañana me hacen la resonancia de la rodilla. Voy más tranquila de lo que iba antiguamente. De hecho, iré con ropa de deporte, iré con ropa cómoda porque no me atre... O sea, no me apetece nada ir con el tejano o con ropa no tan cómoda. Entonces iré con ropa cómoda. Por la mañana tengo inglés, que me iré caminando. No te voy a pagar las cosas para coger el coche y gastar gasolina. Y luego ya tengo que ir a... a poner... Luego ya tengo que ir al médico y así que tengo que ir con los coches porque ya tengo que ir al Cira. Y... y eso. Están tirando cohetes. Increíble. Están tirando cohetes. Bueno, las fallas están a tope. La gente ya come y cena todos los días en el casal. O sea, las cosas ya están bien hechas a tope. Y... ¿Qué más iba a deciros? Bueno, que aquí da lluvia para todas las fallas. Da agua y lluvia para todas las fallas. Así que tantas ganas de fallas y el tiempo no. Si no cambia, que espero que cambie, porque si no cambia va a ser una pena. De hecho, fijaros, mañana no. No, pero el viernes agua todo el día. El sábado no, pero el domingo agua. El lunes agua. El martes agua. Y así toda la semana. Así que se van a estropear las plantas. La... o sea, lo que es la planta, lo que es la... La crema. Todo. Todo lloviendo. Va a ser un... Una faena. Pero bueno. Yo creo que tienen tantas ganas de fiesta que no va a haber agua que les ahogue estas fallas. Y no mucho más. He estado hablando con la Anita. Ya se ha inscrito en la universidad. Porque allí las inscripciones son ahora. Luego ya se ha hecho la preinscripción. Y al final, pues está contenta porque ha cogido el doble grado de ADE y Derecho. Yo la apoyo. Ella quiere hacer eso. Pues aquí estamos para apoyarla y para que... Para que haga lo que ella quiera en la vida. Porque al fin y al cabo estudiar una carrera. Y luego no... Que no te guste. Es malo, ¿eh? Es muy malo. Tiene que hacer 306 créditos o 312 créditos. Porque también tiene la constitución andorrana. Y... De asignaturas y leyes y derechos... Leyes y no sé qué de Andorra. Lo normal. Es de otro país. Pues tiene que aprender también las leyes de otro país. La constitución de otro país. Así que nada, muy bien. Está muy contenta. Está súper motivada. De hecho, ayer estuvo... Ayer hablé con ellas. Pero le voy a decir a qué hora hablé ayer con ellas por WhatsApp. Que ahora está viendo el fútbol. A las 8 menos... A las 7 y 49. O sea, a las 8 menos 20 de la noche. Le mandé un WhatsApp. Y estaba en el instituto todavía. Y estaba apuntándose a lo de la universidad. O sea, mirando lo de la universidad. Haciendo la inscripción. La preinscripción y todo. Y Juan Diego... Pues trabajando. Mucho. Estudiando. También mucho. Y bueno, ahora se va de campamento en Fallas. Que... Bueno, pues con sus niños él. Y creo que se va en el día 15 o el día 16. Y vuelve en el día 19 o el día 20. Porque el día 21 ya las clases vuelven toda a la normalidad. Y está bien que se los lleven a los nenes... A sus chicos de Fallas. Porque muchos de ellos, los cohetes, les aterran. Y la música es fuerte. Y claro, estos días de Fallas. Desde el 15 hasta el 19. Cohetes. Música atronadora. Ruido a todas horas. Y entonces se van de campamento. Se van a unos albergues que están muy bien. Que no hay ruido. Que están en plena naturaleza. Y por lo menos están tranquilitos. Y salen de casa. Y ven otras cosas. Y ven otro... Es algo diferente, ¿no? Y nada más. Ha sido un día larguito. Mañana más. Mejor. Y vuelta al gimnasio. Que también he reservado mañana gimnasio. Porque las clases dirigidas hay que reservarlas. Así que espero seguir así motivada. Ya os iré contando avances. No lo hago por el tema de que quiero adelgazar. Que no quiero adelgazar. Sabéis que lo hago por coger un músculo. Y a ver qué... Ahora también. A ver qué me dicen de la resonancia. Ya no esfuerzo. No os preocupéis. ¿Dónde están mis límites? Y cuando acabe con... Cuando me haga las pruebas estas. Quiero pedir hora para mi doctora. Para la semana que viene. Porque me siguen saliendo moratones. Ahora tengo moratones por los brazos. Pero es que además... A ver si lo veis. No sé si lo vais a poder ver. O me voy a tener que hacer una foto. No, no se ve porque está más para arriba. Y en las piernas. Me salen moratones. Y no sé de qué. Porque yo pienso... Me da un golpe. Vale. Pero no me doy golpes. Y no lo entiendo. Brazos y piernas llenas de moratones. Y claro, ya me preocupa un poco. Porque es que no es uno. Son varios. Y son... Muchos. O sea, algo raro. Eso todo es la parte de la zona de los muslos. De la parte de rodillas para arriba. No sé. Le pregunté a la doctora que igual no es nada. Pero prefiero que me lo miren. Y que asegurarme que no sea un efecto de la medicación. No sé. Que no sea algo que me esté haciendo a mi daño. Y yo no lo sepa. Y mi cuerpo esté reaccionando así. Pues nada. Que hasta aquí. Que no me enrollo más. Que si hacen los vídeos muy largos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Ya sabéis que sin vosotros este canal no sería nada. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Ya sabéis. 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 Gracias.